El arma de este libro, con mi energía positiva, amor y sentimientos, le cuento y relato. La vida es oportunidad, aprovecharla. Es un compromiso, cumplirlo. Es aprendizaje. La vida es un misterio, es velarlo. En la vida hay que afrontar los retos. Es tristeza, superarla. Es combate, de batalla, asestarla. Es tragedia, dominarla. En las dudas, la fe. En la desesperación, esperanza. En la oscuridad, la luz. En la tristeza, alegría. Ser reverde para luchar por la verdad y libertad de la humanidad. Generoso y alegre, la experiencia muchas veces muy cruel. Descubre quién somos en nuestro interior, de nuestro ser. Con nuestras ilusiones, deseo, amor, desafío y sensaciones. Ser feliz es tranquilidad interior y sentir la alegría de vivir. Ser feliz es haber hallado a Dios con todo amor en toda cosa de esta vida. Nuestro Padre Dios. Amor es la clave. Lluvias de bendiciones para todos los que crean en el amor infinito. El primer diámbro, el terreno, la duración y lui trasercdo al marble. No, 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 no. No, no, no. Tan de muerte. っぺenza.